En mi mente es una persona ahora mismo con una foto Eh, hay alguien que ya ha conquistado el corazón de Eric Esto es muy fuerte ¿Cuál? No puedo decirlo No, 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 ya es que no Buena impresión Buena impresión, la verdad es que sí Que guapo Oye, me gusta mucho Este pega pa' mí Piénsatelo bien porque vas a tener una cita ya en el siguiente programa ¿Qué? Seguro que estoy enfocada Hoy es domingo Y como cada domingo a partir de ahora Nuevo vídeo de un príncipe para Eric Bueno, qué nervios ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Drugs Una pastilla para los nervios Y se tienen que poner aquí debajo de la lengua Y claro, me va a costar hablar un poco Para los nervios para el programa A mi día a día Bienvenidos al primer programa donde vamos a conocer Por supuesto a nuestro príncipe número uno A Eric y a sus candidatos Los pretendientes Candidatos Pretendientes queda más Más del amor Sí Es que soy nuevo en esta jerga Entonces me va a costar tú como asesora del amor Ayúdame Yo ahora no me veo muy a la altura, eh Creo que la gente se ha decepcionado con mi papel No, es que... ¡Hasta! No es más de ánimos, ¿no? Ah, sí Tipo... ¿Qué es lo que nos enamoras? Vale Es que te da igual también Bueno, pero más importante antes de explicar un poco lo que vamos a hacer hoy Porque ni él mismo lo sabe Primero vamos a dejarle entrar Que nos cuente un poco cómo se siente Y ya, bueno, pues ya Iremos conociendo a los como era pretendientes No me gustaría estar en su papel A ti tampoco A mí me gustaría Hombre, partidazo los que hemos cogido Oye, todos los presentaos de categoría Todos Y nos ha sido muy complicado tener que elegir O sea, que iban a ser 12 y al final van a ser 13 Ya, porque hemos tenido que hacer hueco a uno más Porque es que es imposible descartar nosotros ¡Era tan guapo! Es verdad, es verdad No, que están todos muy... Estaban todos los que se presentaban Todos, todos Y muy majos y de biografía y todo, eh Claro Lo más importante también La biografía Y por qué querían conquistar a Erika Y que les viésemos con ganas De concursar Sobre todo Así que muchas gracias a todos los que os presentasteis Y ya es hora de presentar a Eric Esto empieza mal ¿Sí? Tengo miedo Y yo, y yo Que ves, entro y se prende De uno de los pezones A ver si el que te gustó soy yo Y acabamos ya Y aquí, tranquilamente Eric, yo te tengo que decir Uy, qué alto ¿Qué es esto? ¿Qué es ese look? Pues aquí yo yo a clase, amaste, guapa ¿Qué es ese maqueo? Sí, maqueo el tuyo Mírate los labios Operado casi Ha venido de la consulta Vale, Eric Te veo muy guapo No, no Más guapo que nunca casi ¿Qué? Pero si tú te vas a ir a clase Pero ese pelo Ah, porque me corta el pelo No, no Me lo corta, esa me ha pasado Peñinao Look especial para esos chicos A ver, que ha ido así a clase Os lo juro, eh Está súper emocionado Porque se ha ido al baño De los nervios y todo Tengo, tengo caquitas Porque digo ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Qué fregao? Yo que no soy nada de la falandra De ver mujeres y hombres y esas cosas Digo, ¿dónde me he metido? Y ahora, ¿qué cita? ¿Cómo te sientes? Lo va a pasar muy mal, creo, eh Yo me haría desmayado Para cancelación Ha llegado el momento Yo te veo guapísimo Y eres un partidazo Para todo Increíble Increíble Bueno, no hay que decir Que ya veremos en este programa Porque no me dice ni un piropo Desde que estoy en esta casa En el casting ya la lío Hombre, ya la lío Me parece que me está vendiendo Como si fuera un trapo sucio ¿Tú cómo estás? ¿Tienes ganas de conocer a los participantes? A ver, la verdad es que tengo mucha curiosidad Su cara, su cara ¿Cuál va a ser? O sea, es que estás Pero yo tengo muchas Es que no tengo ni idea De qué es esto Lo más importante que te tienes que dejar llevar Es la dinámica del concurso Vale Hoy vamos a presentar a 13 participantes Y de esos 13 Solamente 10 Entrarán en el concurso Pero por eso mismo Tienes que quedarte con 10 Con 10 Va a estar complicado Sí Es que son todos ideal Entonces De esos 13 Tú elegirás Con qué 10 Quieres participar El resto de estas semanas Y ya semanalmente Irás descartando A gente Según las pruebas Estás escuchándonos Estás posando Estaba mirando Digo, ¿Dónde está el trípode? Hay un montón de libros puestos Porque se me ha roto Ay, claro Pero no, no me estaba escuchando Sí, escucha perfectamente Venga, vale Hoy vas a conocer a 13 part... ¿Qué? Mira Mi pelo ahora Es que... ¡Ah! ¡Qué nervio! Está out ¡Estoy nervioso! ¡No! ¿Qué haces marcando? No, no Es de apretar manos Parece Yola ¿Yola? Yola, no Yola Ferreano Yola Carrocal Bueno, venga Esto empieza ya Vale, la cosa es que vamos a presentarte a 13 concursantes Y vas a conocer su biografía, su localización y su cara, o sea, sus fotos Para la gente que no lo sepa, esto va a consistir en intentar conquistar a la Erika Que finalmente se quedará con uno finalista Con un príncipe Diferentes... ¿Y si me gustan mucho más? No, uno, ya es que te van a gustar más Y cada uno les vamos a conocer con su nombre y su cara Pero a partir de hoy, en el próximo programa... No, no, a partir de hoy al final ya A ver, seudónimos Porque esto va a ser como... Un poco anónimo ¡Claro! O sea, él elegirá sus 10 favoritos según la biografía, fotos, etcétera Pero a partir de hoy mismo, cuando acabe el programa Pasarán a ser caras anónimas, dibujitos con seudónimos Y concursarán así Pero yo no, no Tú no vas a saber quién es Si uno se llama Pepino, tú no sabrás quién es Son seudónimos muy guays pensados por mí También está prohibido, para que lo sepáis Que los concursantes le escriban a Eric por privado en Instagram A partir de ahora Ayer ya se les avisaron a los elegidos por email Y la han apolo weao Pérdida de seguidores hoy, has notao ¿Y puede ser? Pues la verdad es que no me da cuenta ahora lo miré La cosa es que al final del programa vais a ver los dibujitos que nos ha preparado Eric Y haré publicidad de su cuenta de Instagram ¡Yay! De animación Dicho esto, empezamos ¿Qué? ¿Curdoito? Hombre, no Tengo las manos frías Bueno, vas a ver la foto así en pequeño El primer concursante se llama... ¡David! No has tenido ningún novio que se llame así No Este es David ¿No? ¡Qué mono, David! Se le han mirado las pupilas Me llamo David, tengo 20 años y soy de Alicante Como Eric, soy un fanático de Disney y cualquier película de animación me vuelve loco Sobre todo Frozen, que se la he visto como 5 veces al mes Me gustaría algún día poder dedicarme a la ilustración y animación ¡Hala! Como yo también ¡Jabéis! Soy una persona muy creativa, artística, detallista Puedo acabar en tu puerta con un megáfono y un ramo de rosas y todo, ojito No te cruces de brazos, eso es muy mala imagen para los chicos Suelo ser muy sincero y cuando veo que algo no va bien, intento arreglarlo O lo corto por lo sano ¡Como Erika! Si es que yo creo que os parecéis bastante, demasiado Creo que soy un auténtico partidazo al que le ha ido mal en el amor A ver, quiero pistear otra vez En la piste Tiene urba Puede ser con tierras Puede ser Es mono, es mono ¿Prefieres escuchar primero la biografía y después ponerle la cara o al revés? Escuchar primero la biografía y después ponerle la cara Yo creo que sí Vale, vamos al siguiente Si quieres, o tienes algo que comentar No, 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 ya es que no Buena impresión Buena impresión, la verdad es que sí Estoy en shock No, es que no te puedas decirlo Oye, no me pongo ni cruzar ¿Qué quieres marcar, pecho, díjalo? No, es que eso es como que estás la defensiva El siguiente se llama Toni Tiene 21 años, para que lo sepas Vale, lo que no me has dicho la edad 20 Mi nombre es Toni y tengo 21 años Soy de Mallorca, pero vivo en Granada Debido a mis estudios Me considero una persona muy tranquila y pacífica Soy bastante tímido, ingenuo y tonto Me encanta que cuando estoy con mis amigos rían y hacerles reír No soy una persona fiestera Aunque de vez en cuando, pues no viene mal Pero prefiero una fiesta en casa con amigos, música, hablando y jugando Es como la fiesta en casa Eso es Conexiones, vivo ya Hablando de música, escucho de todo En mi playlist puedes encontrar desde... ¿Cómo se pronuncia esto, Fitpi? Shopping Y Beethoven Hasta Badgear Soy muy friki Me encantan las series de dibujos animados Las pelis Disney Pelis de fantasía Muchas gracias Buena, bio ¿Tú crees que solamente con la bio ya tendrías algo de feeling con él? A mí me mola a Smalls porque le gusta un poco todo el rollo que me mola O sea, que no solo casa, también es un poco fiesta Pero tampoco es mucha Le gusta todo el tema de la red fantasy Podría venir con mis vinitos de Baghear Con la Fitpi Vamos a verle Ah, pues no sé qué ciudad es No quita morcillas Burgos Oye, pero que te ríes, guapas Yo creo que ya lo sabía Porque le has buscado antes ¿Qué? Yo te digo que una ciudad Que sea más chorizo ¿Lo sabrías? ¿Qué? Pero que es de la ciudad De las morcillas Ah, te digo que es de la ciudad morcilla Y saca el pueblo morcilla Y digo, hostia Lo tengo de mi puta idea Que se puede ser el pueblo morcilla ¿Qué? ¿De dónde hace más frío? ¿Dónde hay morcillas? Vale, vamos en Burgos Claro Mi edad Mi edad Punto, punto, punto El amor no entiende edades Soy estudiante y la persona más fan de Disney Aunque también me gustan otras cosas como Eurovisión y la astrología Mi Dios no es un hombre, es una mujer y se llama Cristina Ortiz La veneno Lo digo Me gusta escuchar música Ver programas, series y películas Mi personalidad En tres palabras Alegre Amigable Extrovertido Abierto de mente Curioso Perfeccionista Madre mía En tres palabras He dicho un montón Me presento a un príncipe para Eric Para intentar conquistarle ¿Acabaré siendo su Ariel? ¡Guau, Esteban! Me ha confirmado que es mayor de edad Se le ve, se le ve Yugurín, ¿eh? Yo le pongo 19, ¿eh? A ver que el golpe tiene 30 años No Es más mayor que no Yo creo que no Le ha gustado mucho, Eric ¿Qué tal los tres de momento? ¿Tienes a tu favorito? Pues no sé Creo que el tercero me ha gustado mucho Así como rollo y tal Pero sí que es verdad Que los primeros También son muy Es que ¿sabes qué pasa? Que son muy parecidos Son muy cute Hay algunos Que van a cambiar bastante Para que haya un poco de todo Ah, vale Pero son todos bastante En tu línea El rollo pues Con los mismos gustos Jovencitos y demás ¿Vamos con el cuarto? Venga, vamos con el cuarto Vamos con el cuarto Que se llama Alejandro Sanz ¿Alejandro Sanz? Es el único que hay Con algo que a Eric le gusta Algo con lo que Eric tiene un poco Obsesión últimamente Una de sus fantasías No ¿Qué va? ¿El loco? Me llamo Alejandro Sanz Y no es broma Mis padres no le dieron Demasiadas vueltas al asunto Tengo 22 años Y vivo en Pamplona ¡Bien! ¡Mi favorito! Lo he elegido yo Me ha quedado sorprendida Ya, de verdad He ido el casting Y ya flipó Pero es que ha vuelto a flipar Sí, no me acordaba Me hago su cara otra vez Soy una persona muy sociable Me encanta hablar De todos los temas existentes Aunque no los entienda Estoy dispuesto a aprender Me encanta Disney Amo demasiado Hannah Montana Me gusta mucho Hacer manualidades Y ser original No me dejo influir Sé muy bien Qué es lo que no quiero Me encanta viajar Y hacer fotos Me cuesta mucho salir de fiesta Prefiero estar en casa Y salir a pasear Soy espontáneo Extrovertido Y apasionado ¡Guau! ¡Qué mono! ¡Qué majo! ¡Ay, con una delanquicol! ¿Cómo? Don't you don't, no don't you come Te irosco que no has teñido ¿Seguro o no? ¡Se nota que es natural! ¡Qué mono! Me mols, me mols Qué mono es el aquí Parece como una serie o algo Parece de película El rollo que me está esperando Sí Vamos a por el quinto Que se llama Sergio Dalma Porque después de Alejandro Sanz Yo no sé con Dalma Pero hay dos Sergios Aviso Soy de Colombia Parcelito de Camilo Indahao Tengo 21 años Y soy un apasionado Por el mundo de las artes Tengo estudios En diseño gráfico Y publicidad Me gustaría entrar en este programa Porque sé que puedo dar juego Y mostrar Que si quiero algo Puedo lograrlo Mi lema es La vida soy Le pregunté a una amiga Que me definirá en tres palabras Noble Sencillo Y feliz Nobleza Eso nos gusta Nobleza Y de Colombia ¿Cómo era? Paran de bueno ¿Cómo era? Por white Eso ¿Qué? Qué sexy, ¿no? Bueno, bueno Hola Oye, pero es muy sexy, ¿no? ¿Eh? Ay, qué guapo Me gusta mucho Erick, ¿qué? ¿Te gusta o no? Vámona, vámona Es verdad Se postula como favorito Alguien me conoce muy bien Ay, no lo sé Pero que todos son muy monos Y que todos se parecen mucho Sí, 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 sí Vamos con el siguiente ¡Está feliz! Erick, que estás como mal Voy a mojar el churro ¿Qué has dicho? Voy a mojar el churro No pongas eso Me voy a mojar el churro Por favor, te lo digo Ya veremos No, por favor Eso me queda gracioso Por favor No, no lo abres las fotos Vamos con José José Mota Tiene 23 años Y es de Málaga Estudié biotécnica industrial Pero una persona divertida Rápida, curiosa Y muy dinámica Me apunto todo Y soy muy sociable En mi tiempo libre Me gusta escuchar Inde italiano Y ver películas En versión original Te puedo conquistar Con mi forma de ser Y con mi comida Porque este Nos ha mandado fotos De su comida Me hiciste ideal Hacerte una buena cena romántica Vernos una pelea de Disney Y acabar planeando Un viaje por Italia ¿Y soy italiano o no? No sabemos No tenemos el LinkedIn Te voy a enseñar primero Fotos de comida Gastronómico Míralo Míralo ¿Qué es eso? ¿Un cupcake? Aquí lo tenemos ¡Qué mono! Este es ¡Majo tiene cara de buena gente! ¡Jose! ¡Ay me gusta! Y la mascarilla En la mano O sea que se la pone ¡Cumple la ley! ¡Cumple la ley! ¿No? Ok, ok Me mola ¡Muy mono! ¡Joselito! Vamos con el siguiente Se llama Iñaki ¡Pasto! ¿Qué? Eso es como las competiciones Cuando se ha habido tanta gente Ya hay un punto Que no parece que no me sorprenda Si no es que veo tantos Que es que ya Y se te van olvidando los primeros Ya, sí Eso suele pasar en las competiciones Esperemos que no se olviden De David En mi mente es una persona Ahora mismo En una foto ¿Hay alguien que ya ha conquistado El corazón de Eric? ¡Esto es muy fuerte! ¿Cuál? No puede decirlo No puede decirlo Hola, me llamo Iñaki Tengo 22 años Y soy de Barcelona Eric te pida cerca Es catalán Me dedico a bailar Y estoy trabajando En un show de magia Mi familia y mis perros Son lo mejor de mi vida Oh, los perris Me gusta mucho pasar tiempo Con mis amigos Y siempre estoy buscando Cosas que hacer Me defino como una persona Atenta, paciente Y comprensiva A ver que en Eric Vamos a ver a Iñaki Logrará hechizar a Eric Con sus trucos de magia Me sacaba el conequito y la varita Aquí tenemos a Iñaki Qué guapo, es muy guapo El elegante Qué fuerte Se le marcan menos Qué fuerte también Sí, sí, sí Vamos a entrenar juntos En el gym Muy majo, muy guapo, sí Y un poco Característica que te gusta Como Albert Tiene unos ojos característicos Que a mí me gustan Eso es El rollo Eso es Cuando vimos así su mirada Y dijimos Estos ojos creemos Que le pueden gustar a Eric Ese parece el Robert Pattinson Vamos con el El octavo que se llama Juanjo Soy Este se lo curro mucho Soy Juanjo Un chico de 23 años De un pueblo de Toledo Me mudé a Madrid hace poco Sobre todo por el trabajo Ya que soy enfermero Y aunque quiero mucho a mi familia Cuanto más lejos mejor Soy alegre Payasete Y quizás por mi trabajo Tengo un humor bastante negro Soy un chico fácil Vamos Que se me comience pronto Para cualquier plan No me gusta estar parado Y como habéis podido comprobar No soy muy bueno Presentándome Y describiéndome Así que he pedido a mis amigos Que me escriban en pocas palabras Y nos ha mandado Una captura de pantalla de Whatsapp Donde le describan a sus amigos Que mono Y dicen sus amigos Pues alegre Cariñoso Abierto Guapo En una palabra La hostia Venga vamos a ver Que majo Juanjo Que mono Uy es un poco Ah no es el rojo del sol Espera Dios Es un poco pelirrojo No 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 sueñes Parece un poco pelirrojo Parece un poco pelirrojo aquí Y muy majo Es un poco pelirrojo aquí Mono Sonriente Muy bien Eric Guapete Ya Vamos con Miguel Miguel José Hombre el que tenemos a Alejandro San Y ya está Al otro como era En la iglesia Ah sé que el alma Es verdad Me llamo Miguel Y si estoy aquí Es porque Disney Es lo único que busco en el amor Realmente me gustaría Que fuese mi Eric Y yo su Ariel Mi película favorita Tengo 18 años Y estudio diseño y moda Soy un gallego viviendo en Madrid Me gusta hacer cosas todo el rato Y los planes improvisados No soy muy de quedarme tirado en casa Sin hacer nada Me gusta mucho cantar Y dibujar Y mi objetivo en la vida Es ser diseñador de joyas Trabajando con piedras preciosas Un saludo Me gusta que tenga como sea ambicioso Pero es muy jovencito 18 añitos 18 años Eric Hemos cogido esta Porque ahora está teñido O sea el es moreno Tenemos foto de moreno Ahora tienes que hacer una foto de moreno Que el avión es más gordote ¿Sí? Sí, sí Guapete Y moreno ¿Qué? Un momento Vamos a ver ¿Cómo se llama? ¡Miguel! 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 ¿Qué significa? Esa foto tan sexy Tiene potencial Tiene potencial Vamos con Adri Tengo 21 años Y soy de Granada Aunque vivo en Málaga Por estudios Este es mi primer año Me dedico al baile Soy bailador de flamenco Aunque me gustan todos los tipos Y quiero ampliar mi versatilidad En mi perfil de Instagram Creo contenido de moda Y también Muestro algunos de mis maquillajes En pocas palabras Me describiría como intenso Simpático Con mucho sentido del humor Amigo de mis amigos Y empatizo Muy bien con los demás ¡Guau! ¡Muy guapo! Es muy guapo Es muy guapo Muy guapo Y viste con rollazo ¿Cómo está el rollo? Fís malo con los chicos ¿Eh? ¿Sí? Pues prepárate a por este Venga Que te va a encantar Son muy monos todos Vamos con Carlitos Mi nombre es Carlos Géminis Y tengo la edad perfecta Para un príncipe Que quiere ir en busca de su Princesa Me da a mí que el cuento Lo voy a tener que cambiar Vengo desde Cali Aunque vivo en Sevilla Y adoro París Soy un futuro príncipe Al que le encanta la moda La publicidad Y también el baile Pero en Palacio No me han dado la oportunidad De explorar esta última parte No tengo carroza Pero te puedo recoger En mi tabla de Paddle Surf Para conocernos mejor En medio del mar Estilo Ballena ¿Acentaría un baile El príncipe Eric? Wow Esto se me ha molado Esa guay ¿Eh? Este a Eric Le va a molar Puede ser O no No se sabe Carlitos A ver qué tal Voy a ver Carlitos Brown Aquí está Carlitos Con su tabla Hola Es el rollo surfero Me mola Y en Disney O sea que guapo Que mono Tenemos otra ¿Qué? Hola Muy mono Muy mono Me gusta que sea el rollo Soy surfista Estaría nervioso Se ha puesto nervioso Me gusta nervioso Porque tío La verdad es que son todos Tan majos Que es que me da Como me sabe fatal Ya ya yo no sabría elegir Es que me voy a tener que ligar Por la descripción Porque es por foto No Venga Vamos con George Jorge Jorge Mi nombre es Jorge Y soy de Madrid Y estudio publicidad Y relaciones públicas Me considero una persona Bastante madura Para mi edad Y no me gustan los juegos Ni actitudes de críos Soy divertido Me gusta conocer a gente Y hacer planes diferentes Odio la monotonía Y la rutina Además me encantan Los planes caseros Juegos de mesa Y reuniones pequeñas Pero todos tenemos Nuestro día Donde lo damos todo Y sacamos nuestro lado Más salvaje Y alocado de fiesta Eso es malo Entre mis aficiones Tengo la fotografía El cine El teatro Pero lo fundamental Para mi Es poder disfrutar De todo aquello Que hago en mi día a día Por pequeño que sea Eso mola Me encanta Me gusta el teatro Sí Que hay gente Que me gusta el teatro Y juegos de mesa Puede estar invitado aquí Hombre Puede ser Si gana Invitado aquí Aquí lo tenemos A Jorge Guau Jorge Es de mis fabs Qué mono Tiene una sonrisa muy mona Tiene una sonrisa muy bonita Es muy majo Muy mono Sí El rayo de los penes me mola El gorrito Tiene como un toque así de niño Y de chulito Y vamos ya con el último de todos El último Ya el último Que repetimos el nombre Sergio Dalma Y creo que es de los perfiles más diferentes Porque yo creo que es el más madurito del grupo ¿No? Creo Si no recuerdo mal Hola soy Sergio Estudio Historia del Arte en Madrid Aunque mi objetivo es ser actor Y es a lo que me quiero dedicar en un futuro No soy de salir de fiesta Prefiero lo típico de plan de sofá Manta y peli Me encanta Disney Me gustan mucho los cines Leer y viajar Encantado Y fin Ya no tenemos más Oye luego que nos vuelvan a salir en Insta Sí Están aquí nuestros Insta No es que es verdad Aquí tenemos nuestros Instagram Para que nos sigáis Porque yo le he dicho personalmente A los candidatos elegidos Que nos dejen de seguir Para que no le busquéis Y que Eric no se No contacte con ellos Aquí tenemos a Sergio ¡Qué guapo! A mí me gusta mucho Muy mono También muy majo Este pega para mí Sí A Fifi le gustaba para ella Pues Eric Bueno Es que ahora se me ha ido Ha llegado el momento de Deliberar Y quedarte con 10 concursantes Tienes que pensarlo Y tenerlo muy claro Es que es súper chungo ¿Cómo lo hago? Viendo una foto O sea Es como la biografía Ahora Es como la biografía Que una foto No se puede hacer nada Vale A ver Es que tengo mis dudas Tío Estos tres me molan Pero quizá No sé si El rollo me pega Vale Es que creo que la biografía De este es como la más La que más guay ¿Qué hago? ¿Tampoco creo a los 13? Vale A ver ¿Qué hago? ¿Este o este? ¿Me quedan estos dos últimos? Mi intuición Venga Saco este Se acabó Eric Lleva ya bastante rato deliberando Yo tengo hambre Creo que lo tiene muy complicado No sé si se habrá decidido ya Pero ya se ha acabado el tiempo Así que va a decirnos Los 10 concursantes Quienes van a ser Eric Chicos Que esto Está complicado ¿Eh? ¿Has estado media hora ahí? Joder Es que caos ¿Cómo no hago? Es que nunca los he visto Venga La biografía No hablo con Etsy Pero la biografía Está súper guay Pero sí que es verdad Que él está con Po Alguien que se ha salido Más fuera de lo común Que no sea rollo Solo me gusta Disney No sé qué O sea no sé cuánto Porque sí que es verdad Que me parece súper guay Pero algo así como especial ¿Sabes? Está complicado Cabrón Pues venga Eric Es hora de decirnos Quienes van a ser Los 10 concursantes Vale A ver hay que decir Que Venga Eric No te excuses Es que no se me fue a tal Es que yo odio las cosas Te enrollarías con todos ¿no? Pues yo me animaría con todo Y yo venga Un abrazo para todos Joder Para todos Los 13 juntos aquí jugando Viendo pelis con todos Viendo pelis Los amigos Chita ven Los 13 contigo ayer Eso fue viendo una peli Pues todos Nos salimos de cenar juntos El otro para ir a la cama El otro para ir a dormir El otro para ir a... Jajajajajaja Venga va Te está tiemblando y todo Eric Te aguanto yo el portátil Venga va No quiero ni verlo Los 10 concursantes Que pasan a conquistarme son Aunque Yo me quedaría con los 13 José Miguel Sergio Uno Iñaki Tony Ya llevamos 5 Quedan 5 Quedan 5 más Venga Eric Estás a tiempo de cambiar Jorge Alejandro San Carlos Baute Carlitos Carlitos Brown Me gusta Brown Me gusta Brown Me gusta Brown Va Cámelo Bueno y aquí tuvimos un pequeño problema del directo Y es que a Eric se le olvidó nombrar al noveno concursante Al noveno seleccionado Eric ¿Quién es? Es... David Y el último Y el último Hay... Pues que me ha costado decidirme Está mucho rato El último es Sergio 2 Ha pasado, ya ha pasado No pasa nada Que esto es un juego Que sale mal Bueno No pasa nada La verdad ya me pesca Bueno Bueno Tenemos a los 10 concursantes Que van a pasar a concursar Y estos nombres De repente Como vais a ver aquí abajo Van a desaparecer Sus caras Van a cambiar Y van a tener Seudónimos A partir de ahora Ya no se les conocerá por sus nombres Por tanto no hay problema con Sergio 1 Sergio 2 No hay problema Porque van a tener Estos seudónimos A partir de ahora Para el concurso Eric Para que sean anónimos Y Fizpi va a decirnos los nombres Berejena rellena Huevos calfau Pepino duro Patata caliente Mango maduro Nabo gordo O con patata caliente Venga dale Banana torcida Chili picante Aguacate arrugado Y melocotón peludo Y hasta aquí el primer programa Eric Nervioso de la siguiente prueba Piénsalo bien Porque vas a tener una cita Ya en el siguiente programa Con alguien Nos vemos la semana que viene Adiós Uy